¡Venga, vaya, vaya! ¡Canta, canta! ¡Venga, vaya, vaya! ¡Ahí puede ser! ¡Venga, vaya, vaya! ¡Venga, vaya! y los roncos que floreceran y los roncos que florecen 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 A ver, ¿quién es la pecadora por acá? ¿Quién es la pecadora? ¿Quién es la pecadora? Ahí viene la pecadora ya Pecadora, pecadora Que siga, que siga, que siga Ahí, 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 la pareja, espérate Ajá ¡Uy, uy! ¡Cuántas pecadoras salían de hoy! ¡Faltando la mesa! Si es la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Dice la gente que tú eres pecadora Dice la gente que tú eres tramposa Por tener tantos amores en el barrio Que tu cariño está lleno de mentiras Dice Eres pecadora Eres pecadora No importa lo que diga el barrio Te amo señora No importa lo que diga el barrio No importa lo que diga el barrio No importa lo que digas Es la gente que tú eres Eres pecadora Tu mujer pecadora Pero si quieres no, si quieres llorar Vene, me ganó a bajar Vene, me ganó a bajar Y por la tarde me lloró Amo, señora Muy guaridora Muy guaridora Pero mi corazón Déjame que adora más Vene, te ganó a bajar Vene, te ganó a bajar Crop que Mucho lógica es mi councia Miren, mi amor Te amo, señora verein, sí ¡Adiós!